saludos desde memphis tennessee para el canal guajiro agramontino aquí vemos la primera nevada del año nevada que empezó desde ayer en la tarde no ha parado vemos que hay una gruesa capa de nieve ya lo cual dificulta la transportación aquí en esta ciudad lo invitamos a que se suscriba al canal y bueno tengan buenos días